Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Tla dijo que no irá a la ceremonia de entrega de premios con Jalil sino con Dogukan. Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan asistirán a la ceremonia de entrega del premio Mariposa de Oro. Es seguro que serán premiados como la mejor pareja en la ceremonia de entrega de premios en la que estaban nominados como mejor actor femenino, mejor actor masculino y mejor pareja de series de televisión. Jalil Ibrahim Yehan, que ofreció a Tla Turcoglu asistir juntos a la ceremonia de entrega, se sintió muy decepcionado. Tla Turcoglu se negó a ir a la ceremonia de entrega de premios con Jalil Ibrahim Yehan. Tla Turcoglu, que asistirá a la ceremonia de entrega de premios con Dogukan Gungor, dijo lo siguiente. Dogukan Gungor es mi actual compañero, dejé atrás los malos recuerdos y estoy caminando por un gran sendero, dijo. Tla Turcoglu tiene razón haga lo que haga. Despidieron a la chica de la serie. Impidieron que Tla Turcoglu asistiera a la ceremonia de entrega, y ahora le dieron el éxito de los antiguos episodios de la serie Ananuka Estambulisvili. Esperan que Tla Turcoglu reciba un premio junto a Jalil Ibrahim Yehan. Esto sería una falta de respeto tanto a Dogukan Gungor como a la serie Kisil 6 Serveti. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Tla Turcoglu? Por otro lado, Jalil Ibrahim Yehan cometerá uno de los errores de su vida si se enfada con Tla Turcoglu, y acude a la entrega de premios con Anuka Estambulisvili. Puede mostrar una postura yendo solo, pero no puede mostrar una postura estando al lado de los que usurparon el derecho de Tla Turcoglu. El público no lo aceptará. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.